igual, que se acaba el sistema de arrastre, porque usted sabe que en este sistema de elecciones se estableció el sistema que ya no era por arrastre bueno un senador, un síndico ocho años 195 mil pesos, 185 mil pesos el diputado y 225 mil el senador tranquilo, con un seguro internacional que le cubre todo dentro y fuera del país además de todos los pibes con lo que gusta, entonces usted y yo tenemos que salir explotado con 60 años de trabajo 30 ininterrumpido para que a usted con 360 cotizaciones a usted lamentablemente le ofrezcan dependiendo de la categoría, porque este es el único país que tiene diversas categorías de salario privado y público el único si usted por ejemplo lo que tiene es un trabajito que está dentro de los 30 mil pesos hacia abajo es muy probable que usted se vaya con 8 mil pesos de pensión para su casa pero no es que a usted le van a dar lo que usted acumuló porque usted acumuló en esos 360 cotizaciones supongo usted que 2 millones de pesos por ejemplo que a usted se lo dan y usted resuelve un problema no es que a usted se lo van a dar en cuota después que usted se retire con 60 años que estaban por llevarlo a 65 años todo desgraciado es que a usted le están diciendo que a usted se lo van a dar en 45 años en cuota de 8 mil pesos no que ya lo que a usted le quedan son como 5 o 7 años de vida útil y su esposa si sobrevive que se supone que debe ser igual que usted de vieja si sobrevive se la van a dar por unos 3, 4, 5, 6 años como mucho y para que sus hijos puedan solicitar esto además del trámite burocrático que tienen no pueden ser menores de edad tiene óigame óigame eso es para que usted sepa después cuando tiene se adaptó el mundo mayor de edad o sea que no va a disfrutar nadie que usted debe tener menos de 21 años y estar inscrito en una universidad y usted demostrar que esté estudiando en una universidad así así como usted lo oye o sea prácticamente imposible y si usted sale y le falta un tiempo usted no le no le completan sus precios de pensión o sea por eso que tú ves que dice ah que usted se va con un 70% si usted no completa este tiempo que yo le estoy diciendo y que decirte de Valdez Alviso el director del Banco Central él se pensionó con un millón 200 mil y está trabajando y gana un millón en lo que dirige la superintendencia llámese Cesaril todas las superintendencias que existen de salud el superintendente de las EDES de las JODES de los norte de sur esa gente se van con pensiones con 500 mil pesos por ejemplo en Hacienda porque ningún empleado de Hacienda habla yo pongo a NG y bajo NG Cortiña que estuvo ahí sentado y se levantó incómodo con la entrevista que yo le hice se fue bravito casi se para o sea aguantó y le dice hombre aguante ahí ¿verdad? aguante lo que se le va a preguntar porque usted se autopensionó con un millón de pesos antes de irse ustedes saben que además de que por ejemplo para poner un ejemplo para esta época navideña a esos empleados le dan un sueldo 13 le dan un sueldo 14 y un bono de medio millón de pesos y otras facilidades económicas y lo mismo pasa con muchas instituciones del estado que ustedes conocen además de Hacienda para lo que le acabo de mencionar la superintendencia general de seguros entonces un sistema sin equilibrio ineficaz sobre todo no es equitativo para las distintas clases sociales injustas para los más pequeños pero entonces usted tiene que explotarse y si usted no acumula esto pues se lo lleva a Satán es posible que esto siga así no sé ahí viene mi crítica al gobierno como usted en medio de un sistema tan injusto está otorgando pensiones privilegiadas a gente que no la necesita la esposa de Johnny Ventura millonaria 75 mil pesos a Fefita la Grande bueno suponga usted que Fefita la Grande pasó por un proceso de cáncer por la edad vamos a suponer oye pero es una artista que está activa y que ha tenido una carrera próspera vickiana como usted agarra y reparte 100 millones de pesos entre entre un grupo de manganzones cuando lo necesita la sociedad mismo medio de una misma crisis entonces son cosas que la sociedad va viendo que están mal y que si ustedes las siguen haciendo se las van anotando mira como dice las vamos anotando y eso va a ir en detrimento eso va en detrimento de la imagen porque van a decir que es un presidente elitista en ese sentido y que se congratula con grupos económicos y sociales y que a los pobres y desposeídos no le toca nada una humilde opinión ojalá que observe esto y que no se lleve del gusto y que se hagan aquí ¡Gracias!